Muy bien, pues empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas en esta mañana, miércoles 2 de diciembre. Foro de Fundaciones y Sociedad Civil Demos 2020. Recordad el hashtag y participar también en lo que podáis y lo que queráis. Almohadilla Demos 2020, con lo cual cualquier comentario, idea, sugerencia, pregunta, estaré leyendo también algunas de vuestras ideas. Y por favor, también podéis participar con las preguntas también en nuestro chat. La sesión que vamos a empezar ahora mismo es educación, educación y formación para el empleo como ejes de transformación social. Es un tema tremendamente importante, tremendamente relevante dentro de lo que se supone que va a ser la nueva vertebración, digamos, de la sociedad. En todos los planes de reconstrucción, en todo el trabajo que se está haciendo y se va a hacer a nivel social y gubernamental, teniendo en cuenta diversos ejes. Y hoy, la verdad que tenemos dos proyectos tremendamente bonitos, primero y con alto impacto, que vamos a pasar a describir y desglosar en breve. No me he presentado, mi nombre es Rodrigo Miranda, soy director general y socio de ISDI, una escuela de negocios digital. Soy aquí también en representación de nuestra fundación, la fundación ISDI. Colaboramos con, en este caso, con la fundación Endesa en diferentes proyectos que, sobre todo, articulan parte del título de la sesión que vamos a escuchar hoy, que es educación y formación para el empleo. Y ahí, simplemente para describiros un poco, tanto los dos proyectos con los que vamos a ilustrar, el título de la sesión, como ejemplos prácticos, concretos y con impacto rápido, accionable y medible. Y también, incluso, nuestra propia relación, o mi propia relación también con la fundación, con la cual llevo colaborando tres años, la fundación Endesa. Que, obviamente, este tipo de dinámicas son tremendamente necesarias. Es muy de agradecer que compañías como Endesa dediquen recursos, tiempo y, más allá de eso, personas hábiles, capaces y con tremenda pasión en lo que hacen para este tipo de proyectos. Y es ahí, yo creo que, donde a mí me gusta decir y comentar que se marca la diferencia. Esto no es un tema de simplemente hacer una acción y comunicar la empresa y figurar, sino estar muy comprometidos y comprometidas con todo lo que se hace en cada momento y con los resultados que acompañan. Así que, sin más dilación, vamos a introducir el primer bloque con Begoña, Begoña Muñoz de Berger, también directora de proyectos de la fundación, Fundación Endesa y Alberto Valero. Vamos a hablar primero y, sobre todo, de educación. Y educación también hablando de un tema clave, que es el de la disminución de la brecha digital. Mucho se ha comentado históricamente, y además también desde el propio ISDI, hemos analizado un poco esta situación, que es en el momento que intentamos formar capacitaciones digitales a más gente, digamos que la próxima brecha que se visualiza y está bastante estudiada no va a ser tanto económica, que lo será también, o que lo puede ser o que lo está siendo, sino también por acceso y capacidad a determinadas herramientas digitales, conocimientos digitales. Y, bueno, pues la idea también, con Begoña primero y también con Alberto, que luego ya se presentarán de forma más concreta, es sobre todo el entender cómo está trabajando y colaborando la Fundación Endesa, específicamente en este proyecto, para tratar de disminuir en lo posible esta brecha digital. Así que, si quieres, Begoña, abrimos un poco las preguntas. Insisto, por favor, preguntándoos y abrid el hilo cuando quedáis, que yo iré canalizando un poco las preguntas a nuestros ponentes, a nuestros asistentes. Y quizá la primera pregunta es un poco, ¿de dónde surge todo esto? La apuesta de la Fundación Endesa por la educación, y en este caso, pues concretamente la educación en dinámicas y en herramientas digitales. Begoña, cuéntanos. Bueno, antes de nada, Rodrigo, agradecerte esa presentación tan generosa, que yo creo que ya no la complemento con nada, porque no hace falta. Ni por lo que has contado de la Fundación, ni por la presentación personal. Bueno, pues ¿de dónde nace esta apuesta de la Fundación Endesa por la educación? Pues como bien dices, y además en eso digamos que estamos alineados también con ISDI, nosotros hicimos esa apuesta en 2015. Ahí hubo un cambio en las áreas estratégicas y de actuación de la Fundación, en las que, bueno, pues se decidió entre ellas apostar por la educación, porque claramente había una serie de necesidades en el sistema educativo español, donde nosotros creíamos que desde la Fundación podíamos aportar. Iniciamos ese camino y una de las apuestas principales que hicimos fue, como bien dices, por la disminución de la brecha digital. ¿Cómo lo identificamos y qué hicimos? Bueno, pues ahí detectamos que había una necesidad de fomentar las capacidades STEM y de fomentar el emprendimiento tecnológico entre los alumnos y los profesores españoles. Y así es como, bueno, pues como una vez identificada esa necesidad, nos pusimos a trabajar e intentamos, como digo, desde entonces aportar a disminuir esa brecha digital que existía ya en el sistema educativo. Qué bueno. Cuando hablamos también de este tipo de iniciativas, entiendo, ¿no? Y no es el objetivo, obviamente, de la Fundación, pero no estamos intentando sustituir nada, ¿no? No es un tema de que, digamos, que el sistema público, el sistema oficial o tanto público o privado tenga una disfunción, ¿no? En este caso, yo creo que la idea, ¿verdad, Begoña? Se trata también de intentar descubrir nuevas vías de trabajo que luego permitan que esto tenga una sostenibilidad en el futuro, ¿no? ¿Es así, Begoña? Sí, sin duda. Nosotros lo que hacemos, como digo, no era desde luego atender una necesidad coyuntural, sino estructural y además apoyarnos y acompañar a la administración pública. De hecho, nosotros, en el momento en el que detectamos la necesidad y diseñamos la estructura del proyecto, buscamos dos socios fundamentales para el recorrido que hemos hecho desde entonces. Por un lado, buscamos un socio pedagógico y tecnológico, como es Bego Educación, que has presentado y que representa Alberto Valero en este caso, y además fuimos a buscar con muchísima pasión, como decías tú al principio de la presentación, el apoyo de las consejerías. ¿Por qué? Bueno, pues porque creemos que es fundamental complementarnos y acompañarnos para poder incidir en la educación con buenos resultados y con impacto. Porque nosotros por libre, pues claro, no iba a tener el mismo impacto, sin duda, que si íbamos acompañados y de la mano de las consejerías de educación. Eso sí que es un rasgo común, ¿no? De prácticamente todos los proyectos fundacionales. Digamos que estáis cogiendo una bandera, ¿no? Y llevarla lo más lejos posible, pero siempre intentando estar acompañados de entidades como bien dices, consejerías de educación, que hagan un poco este modelo sostenible. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo, disculpadme. Todos los que asistís a la sesión y demás, incluso nosotros mismos, tenemos esta presentación, este webinar está siendo grabado, sobre todo también para permitir una difusión posterior, ¿no? Con lo cual ahí también, si alguno necesita chequear los derechos, ¿no? De imagen y de grabación y demás, creo y hablo ahí con el equipo de soporte, los tenemos publicados en la web, en la web de Demos, con lo cual cualquier pregunta también que tengáis sobre eso, pues por favor no la podéis hacer, pero yo creo que tiene todo el sentido el que cualquier intervención de este tipo, incluso vuestras propias preguntas, queden grabadas, ¿no? Y así lo podemos difundir de una forma mucho más notable. Has hablado también de Alberto Valero, no vamos a hablar todavía con él, Alberto, no te doy entrada todavía, pero Alberto Valero es el director de educación de BQ, una de las compañías tecnológicas en España y fuera de España más relevantes. Es ingeniero de software, ingeniero industrial y bueno, luego nos contará también un poco su participación y precisamente es este tipo de alianzas las que tienen mucho sentido entre el entorno privado, público, fundacional y demás. Begoña, seguimos contigo, cuéntanos un poco el reto RETOTEC, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto? ¿En qué consiste un poco las bases, los pilares fundamentales y el alcance que ha tenido y que tiene hasta ahora? Bueno, pues RETOTEC tiene un doble objetivo. Por un lado dotamos a los centros escolares de material y de unos kits de robótica y por otro lado formamos a los profesores con el objetivo de, obviamente, que formen a los alumnos y que estos alumnos a final de curso nos puedan presentar un proyecto que hayan elaborado a lo largo del curso con el material que hemos donado a los centros educativos y que sea un proyecto que los propios alumnos hayan identificado en su entorno escolar o social. Es decir, por un lado fomentamos y capacitamos a los profesores en esas habilidades digitales de formación que imparte BQ y por otro lado lo que pedimos o inculcamos a los alumnos es que hagan esa reflexión sobre su entorno y que a través de esa reflexión nos propongan un proyecto de emprendimiento que dé solución a un problema que ellos mismos hayan identificado. Desde que empezamos en 2015 y al final de la sexta edición que tenemos ahora mismo en marcha pues habrán participado en el proyecto 29.000 alumnos de distintas comunidades autónomas, Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, Baleares y Cataluña y habrán pasado también 1.900 profesores de 480 centros educativos. O sea que hemos ido creciendo y evolucionando tanto en alcance en cuanto, bueno, en impacto social y en alcance territorial. Me encanta que además Begoña estés dando datos, ¿no? Porque siempre hablábamos un poco de este tema de la STEM, ¿no? Y digo también porque por si acaso hay alguien que nos escucha y no sabe exactamente qué significa, ¿no? STEM es el acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? En inglés hablamos de science, technology, engineering and mathematics, que es un poco aquello que los frikis, ¿no? Y miro también un poco Alberto, pues a lo mejor hemos estudiado en nuestro pasado y que cada vez tiene más posibilidades en el futuro. Begoña, por curiosidad, no sé, esto es una pregunta que no tenemos preparada, pero te la pregunto por si acaso tienes en la cabeza. Yo sabes que soy muy... Dime, dime. Lo primero que se me ocurre te lo digo. ¿Tenéis algún caso, no? Porque ya son cinco años de proyecto. ¿Tenéis algún caso de algún alumno que incluso después os haya escrito, oye, pues yo gracias al proyecto Retotec y demás y me encantó tanto la robótica y la programación que ahora me he metido, ¿no? A estudiar de manera profesional este tema como profesión. ¿Tenéis algún caso de éxito? Estos que se nos caen la lagrimita y que dijimos, bueno, pues esto que hicimos hace cinco años ha sembrado una semilla que ahora está creciendo un árbol, ¿no? Pues tenemos casos de éxito, pero no tanto que nos hayan... Date cuenta que es verdad que estos alumnos, bueno, lo impartimos tanto en primaria como en secundaria. No hemos recibido casos de éxito en ese sentido, pero sí en otros que han hecho que los propios centros, pues algunos han ganado otros premios con el proyecto que nos presentaron. O que nos lo han presentado con la idea de llevarlo adelante, de buscar una financiación para poder ejecutar ese proyecto. De eso hemos recibido muchas peticiones de proyectos tremendamente creativos, brillantes y ahí tengo que decir que cada año el nivel es más alto, más alto en creatividad, en innovación y en emprendimiento. Y la verdad que nos sorprenden muchísimo. O sea, que en ese sentido hemos tenido proyectos muy, muy buenos con posibilidad de... Vamos, con una posibilidad de una ejecución sostenible, pero bueno, pues que ya nosotros como fundación no entramos en la financiación de los proyectos, pero que son proyectos perfectamente viables. Y además viables para llegar al éxito. Qué bueno. Bueno, yo creo que básicamente también el éxito está en que este tipo de colectivos estén planteando este tipo de iniciativas. Hablabas de 29.000 alumnos, recuerdo las cifras, 1.900 profesores, 480 colegios impactados durante cinco años por Retotec. Y también algo que merece la pena destacar, intento vincularlo un poco a alguna de las dinámicas que estamos escuchando en prensa, en televisión, en radio, prensa escrita y demás. Es un poco ese cambio del modelo productivo. Es muy difícil cambiar el modelo productivo y ya lo empiezo a vincular un poco por esas dinámicas de transformación social y de empleabilidad. Si desde las etapas más tempranas de educación de nuestros hijos e hijas no intentamos inculcarles este tipo de herramientas, este tipo de formatos de conocimiento que es en el fondo aquello lo que luego no solo pueden conseguir trabajo, sino también generar empresas, generar el empleo y desarrollar un ecosistema totalmente distinto al que hemos vivido nosotros hasta ahora o han vivido las generaciones anteriores. Siempre hablamos un poco de ese santo grial como lugar en Estados Unidos, ese Silicon Valley. A ver si se puede montar en España. Yo creo que a través de iniciativas como esta lo estáis intentando. Hablabas antes de los profesores, estos 1.900 profesores. ¿Qué es lo que más valoran de esta iniciativa? Porque también, y os hablo también como tip personal, mi madre es maestra, mi madre ya está jubilada, y alguna vez me hablaba un poco y se declara 68 años relativamente torpe, la pobre según su atribución en temas de tecnología. Pero es algo fácil, difícil, o sea, que los profesores entren en ese tipo de dinámicas, lo abrazan con ganas, muchos, otros con el certificismo. ¿Cuál es la respuesta que han tenido los profesores? Pues mira, yo sí quiero este contexto, pero estoy segura que Alberto te va a poder contestar mucho mejor que yo. Yo lo que te puedo decir es que desde, vamos, que son los principales embajadores de este proyecto son los profesores. Los que han abrazado con esa pasión y con esa entrega el proyecto en los centros educativos, sin duda han sido ellos. Ellos son los que además, por supuesto, transmiten el conocimiento a los alumnos y lo vemos cuando vienen al festival a final de curso a presentarnos los proyectos. Son unos alumnos tremendamente motivados con el resultado de su proyecto, pero porque les han hecho y les han inculcado a los profesores un entusiasmo y una motivación sin precedentes. De hecho, hasta el punto, que esto te lo doy como un dato de referencia, pero desde el primer año, estos profesores crearon su propia comunidad. De hecho, cada vez que hemos hecho una entrega de kits o el festival, son los propios profesores los que viralizan el proyecto, habiendo sido cinco veces seguidas Trending Topic en Twitter. Y esto es única y exclusivamente gracias al apoyo y a la experiencia de los profesores. Qué bueno, qué bueno. Alberto, por alusiones, comentaba Begoña también que podías dar tu opinión. Creo que tú también impartes algunas sesiones, las clases, cómo es tu experiencia con los profesores. Ese gran cadena de transmisión, de llegada un poco de la iniciativa hacia los jugadores finales, en este caso los alumnos y alumnas. Sí, yo creo que ahí la clave está precisamente en la pregunta que has hecho. ¿Qué es lo que valoran los profesores? Los profesores en el ámbito de la tecnología, de la formación en tecnología, están muy acostumbrados a que les den una formación que aspira a convertirles en ingenieros, o que aspira a convertirles en programadores, o que aspira a convertirles en gente de tecnología. Cuando la formación en el profesorado, lo que debe aspirar es a convertirles en buenos profesores, no en ingenieros. Buenos profesores de programación, buenos profesores de diseño 3D. Y esto es muy distinto. Entonces, el hablar su idioma, el entender la problemática, el que las formaciones entiendan las dificultades en el aula, que se les explique, te vas a encontrar con esto, se puede resolver de este modo, vas a tener esta dificultad, se puede resolver así. Si estamos aprendiendo esto, porque esto va a desarrollar estas habilidades, o estos conocimientos, esto puede ser transversal. Entonces, desde el primer momento en el proyecto RETOTE, los profesores se han encontrado, primero, con formadores que hablan su idioma, que entienden el aula, no son, permitiendo la expresión gurús, que nunca han pisado un aula, o sea, son gente que entiende el aula, entiende qué es lo que pasa ahí, y entonces les pueden ayudar a implementar eso en el aula, siendo ellos mejores profesores. Al final, un profesor, cuando una materia la imparte y disfruta de ella, es el mejor transmisor, y es el que consigue que los alumnos también disfruten. Si el profesor disfruta la materia, el alumno disfruta la materia. Y si a él no lo disfrutan, obviamente, el proceso de aprendizaje sucede. Entonces, en ese sentido, creo que en RETOTE es lo que ellos más valoran. Desde el primer momento, incluso los más escépticos, o escépticos son los que tienen más miedo, aquí pienso sobre todo en los maestros de primaria, que a lo mejor nunca han tocado estas disciplinas, llegan con miedo y enseguida se dan cuenta de lo que están aprendiendo. Es útil para ellos, es útil para sus alumnos, y que son capaces. Entonces, en ese sentido, se enganchan. Como ha dicho Begoña, se enganchan. Si son los primeros embajadores, son los primeros que le dicen luego a otros colegios, apúntate a este proyecto, porque vas a aprender y tus alumnos van a disfrutar. Y eso creo que es gracias a entender cómo es la tecnología en el aula, cómo sucede la tecnología en el aula y para qué sirve. Porque al final, no olvidemos que la tecnología no es un fin en ningún momento. La tecnología es el medio para enseñar muchas otras cosas, pero no es un fin. Qué bueno, Alberto. Perfecto. Me encanta, además, un poco esa expresión de no es un medio, la tecnología no es un fin, perdón. Es un medio para conseguir otras cosas. Por compartir también algunas de las iniciativas alrededor de la programación y de Dinámicas STEM, también desarrolladas prácticamente a nivel mundial, una bastante conocida es la de code.org, que es una iniciativa a nivel mundial, donde durante una semana se sincroniza prácticamente todo el mundo para programar. Y hay varios vídeos. Os recomiendo que le pegáis un vistazo a los que nos escucháis. Hay varios vídeos también de personalidad tremendamente relevantes, como Mark Zuckerberg, Bill Gates y el propio fundador también de Apple, que en paz descanse, donde habla también un poco de que la programación te enseña a pensar. Y me ha gustado un poco, Alberto, lo que has dicho también, que programar no es el fin. El aprender a programar es una disciplina más dentro del desarrollo futuro de las competencias y capacidades que puede tener un alumno o una alumna. Pero es verdad que te enseña a pensar de una forma diferente. Te ayuda a analizar o interpretar la realidad. Te ayuda a interactuar con ella a través de un método indirecto, que sería la programación de algo, que haga cosas y que interactúe con el resto. Y luego también hay un punto interesante, que es la mejora de la tolerancia a la frustración. Si quieres, podéis incidir ahí un poco, Begoña o Alberto, un poco sobre esto, porque cuando uno programa, digamos que los que hemos programado, la programación no te sale de primeras, entonces tienes que programar, tienes que probar, tienes que hacer cosas. Y obviamente el poder hacerlo en un entorno controlado y que no tengas como ha pasado hace poco. Y lo que pasa es que la gente hace memes de cosas que luego no entiende. Que un satélite o un cohete tenga problemas en un lanzamiento, digamos que lo milagroso es que estemos enviando y recibiendo cohetes de una forma totalmente natural, como hace SpaceX. Pero son cosas que pueden pasar. Con lo cual, ¿cómo veis un poco esa dinámica? Desarrollo de competencias más transversales como pueda ser la propia tolerancia a la frustración dentro de iniciativas como esta. Yo creo que ahí lo que has dicho es clave y es también lo que marca la diferencia entre enseñar a un profesor y enseñar a un futuro ingeniero. El ingeniero lo importante es el resultado. Se le pide hacer algo y tiene que llegar a ese algo. En el proceso de aprendizaje lo importante es el camino para llegar a ese algo. O sea, sumar o restar no tiene mérito, lo hacen las calculadoras. Pero las habilidades que desarrollan los niños cuando aprenden cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, esas habilidades son mucho más importantes que el resultado que, como digo, ya lo hacen las máquinas. Entonces, en la programación pasa lo mismo. Para llegar al resultado, para llegar a ese invento que quieren construir los niños. Y aquí, ojo, porque hablamos de programación además de cosas, no de programas, no de aplicaciones, sino que programan robots, placas controladoras, maquetas. Lo que quiere decir que la frustración se incrementa, pues son cosas físicas. Y en nuestra cabeza todo compila, pero en la realidad las cosas son distintas. Compilar, perdón Alberto que te interrumpa aquí, explica brevemente lo que significa compilar, que es algo como muy habitual. En nuestra cabeza nuestras ideas hacen lo que tienen que hacer. Pero luego en la vida... Encajan, ¿no? Digamos que encajan y ejecutan lo que... Pero en la vida real las cosas no encajan como en el papel. Es decir, el papel todo lo aguanta. Pues eso los ingenieros decimos en mi cabeza compila. Sería lo mismo el papel todo lo aguanta. Es que el niño vive ese proceso desde la idea, como decía antes Begoña muy bien, de identificar la necesidad, pensar en la solución. Pero luego esa solución hay que llevarla a un prototipo. Hay que ejecutarla, hay que construirla, hay que programarla, hay que diseñarla. Claro, ahí se chocan con la realidad, con la vida. O sea, con lo que sucede cuando las ideas se pasan a realidades. Y en ese proceso adquieren habilidades tan fundamentales como trabajar en equipo, gestionar la frustración, porque nunca va a funcionar a la primera. De hecho, nosotros le decimos al respecto, si funciona a la primera, educativamente es un fracaso, porque has perdido tantas cosas en el camino. Es casi mejor que te equivoques. Yo tengo algún compañero de ingeniería que aprobó todas las asesinaturas a la primera y le decía, no eres ingeniero de verdad. Porque el ingeniero de verdad sabe suspender. Sabe suspender y levantarse. Yo soy de los tuyos. Yo soy de los de cuarta convocatoria en Telecas. Realmente, sin ser deseable, pero es muy útil esa experiencia de fracaso. Ya digo, no soy de los que piensan que hay que fracasar para aprender, pero soy de los que piensan que si te pones en situaciones en las que puedes fracasar, también te pones en situaciones en las que puedes aprender. Aprender mucho. Y eso las disciplinas STEM lo permiten. Y eso es precisamente lo que el profesor, hablando con la pregunta anterior, el profesor necesita aprender en la formación. ¿Cómo gestionar eso en el aula? ¿Cómo sacarle provecho? ¿Cómo exprimirlo? Para que al final sea más importante el proceso que el resultado. Degoña ha dicho que los proyectos que presentan son alucinantes, y es verdad, pero los profesores coinciden. El más alucinante ha sido el proceso para llegar a eso. Lo que los niños han aprendido, cómo se han enfrentado al fracaso, cómo ellos mismos han desarrollado algunas ciertas habilidades de liderazgo, otras habilidades más de animar a los demás cuando las cosas van mal. Todo un conjunto de competencias que da igual que luego sean médicos, abogados, ingenieros, conductores de autobús, da igual. Son habilidades que son válidas para todos, hagan lo que hagan en el futuro. Qué bueno. Yo cuando hablo de este tipo de cosas con jóvenes emprendedores y demás, lo primero que les digo es intentar entrar en cualquier equipo de trabajo, aunque sea trayendo las pizzas, de las noches. Cuando la noche se hace larga hay que programar algún tema que se complica. Si queréis, seguimos un poco con las preguntas y demás. Vamos a introducir aquí, le pido soporte a Laura, que nos ayude. Vamos a introducir un pequeño vídeo que también resume un poco la iniciativa, sobre todo en estos últimos cinco años, de la Fundación Endesa con Reto Tech. Os recuerdo también a los que os hayáis incorporado hasta ahora. Estamos en la sesión de Educación y Formación para el Empleo como ejes de la transformación social. Estamos ahora mismo entrevistando a la responsable de proyectos de la Fundación Endesa, Begoña Muñoz, y a Alberto Valero, también responsable de Educación de BQ. Vamos con el vídeo, Laura, y seguimos con la conversación. Gracias. En la Fundación Endesa, estamos convencidos de que una de nuestras principales misiones es fomentar el talento de nuestros jóvenes. Permitir que ese talento se canalice a través de programas de educación, que es una forma también de ampliar las oportunidades. En Fundación Endesa nuestro lema es Iluminamos Talento, y Reto Tech es uno de esos programas donde de verdad podemos desarrollar el talento brutal que tienen los más de 5.400 alumnos que ya han pasado y todos los que nos esperan por pasar en ediciones futuras. Reto Tech Fundación Endesa es un proyecto que da una respuesta integral de 360 grados a todos los centros participantes. Por un lado, proporcionamos el material necesario para desarrollar las actividades. Formamos a los profesores con la certificación de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Aragón. Proponemos un reto a final de curso para comprobar la evolución y el aprendizaje de los alumnos. Y por último, organizamos un gran festival en la sede de Endesa para dar visibilidad al trabajo realizado durante el curso. ¡Gracias! 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 Personas jóvenes pueden crear proyectos muy grandes y con ideas muy buenas y pueden desarrollarlas de una manera muchísimo más profesional, pueden darse a conocer y es una oportunidad. Para mí Retotech es una experiencia inolvidable. Gracias a Retotech hemos podido hacer muchos amigos que nunca hubiéramos pensado que hubieran estado con ellos. Me ha ayudado a pensar más y abrirme más, abrirme más mi imaginación a ver qué puedo hacer y cómo puedo hacer. Las redes sociales suponen una fuente de inspiración y de valor para los profesores y los alumnos que reciben feedback de los centros participantes. Vistos los proyectos que se han presentado es realmente admirable lo que implican de esfuerzo y de innovación y que implican también la capacidad de todos los alumnos para trabajar en equipo y para compartir la ilusión con sus compañeros. Por ello, nuestro agradecimiento a todos los alumnos que habéis participado en el proyecto, que sois auténticos nativos digitales, y nuestro agradecimiento también a todos los profesores que han apoyado y participado en este proyecto. ¡Es la primera vez que nos presentamos! ¡Temblad Retotech! ¡Que vamos a ganar! Nos llegó la información de que se convocaba a Retotech para Aragón también, conocíamos que se hacía en Madrid, y grabamos un vídeo para intentar transmitir que en el cole nos encanta la robótica. ¡Vamos a ganar! El futuro de Retotech sería la digitalización, para poder ampliar el alcance de los participantes y poder llegar a todos los territorios de la compañía. Nos alegra acoger en Endesa a tanto talento joven e innovador. El programa Retotech ha cumplido ya cuatro años y es uno de los principales programas que desde la Fundación impulsamos para que conjugue lo que es la educación y la innovación. Este año han participado en el programa nada menos que 90 colegios, lo que supone 25 más que en la edición anterior, y por ello estamos especialmente satisfechos. Queremos agradecer a las consejerías de Educación, tanto de la Comunidad de Madrid como de Aragón, el apoyo para que este programa se pueda llevar adelante. Y confiamos en que en los próximos años esa tendencia continúe. Para terminar, solo me resta expresaros a todos nuestra confianza y nuestra convicción de que la participación en Retotech os va a ser de especial ayuda en vuestro futuro. Muchas gracias por ello. Bueno, bueno, gracias Laura por pinchar el vídeo a tope con el vídeo. Nos están dando ganas de programar a todos, simplemente por actualizar un poco los datos. Obviamente el vídeo por situación de pandemia y demás recogía hasta la cuarta edición. Actualizo los datos que nos comentaba antes Begoña, 29.000 alumnos, 1.900 profesores y 480 colegios. Una pregunta quizás vinculada al contexto situacional actual. Begoña, Alberto, ¿cómo se ha adaptado la iniciativa a esta situación? A la situación de la pandemia, al confinamiento, coronavirus, situación de niños y niñas a distancia o semidistancia, con profesores más o menos colocados o descolocados en todo esto. ¿Cómo ha sido la adaptación del proyecto en este momento? Bueno, pues como decía al final del vídeo que hemos visto, que es como veis, de hace dos años, teníamos previsto digitalizar la formación, que hasta ese momento, bueno, hasta este año, había sido eminentemente presencial y al año pasado empezamos a trabajar en una plataforma para la formación de los profesores de Fundación Endesa. Este es el primer curso que la ponemos en marcha. De hecho, se inaugura esta sexta edición con esta novedad, entre otras, además del alcance territorial. Y bueno, así es como ha evolucionado. Lamentablemente, por el contexto de COVID, lo que no hemos podido hacer el curso pasado fue celebrar ese festival presencial donde reunimos a todos los colegios en la sede de Endesa para que nos presenten los proyectos y vienen los alumnos y vienen los profesores y se hace una entrega de premios. Este año confiamos en que podamos hacerlo y si no, pues ya tenemos pensada una versión virtual de los festivales para que los chicos no se queden sin su oportunidad. Sin su oportunidad de presentarlo y de compartirlo, ¿no? Claro, de venir, como decía también en el vídeo, a visibilizar y a poder compartir, porque además hay uno de los premios que se entregan, que es un premio del público asistente y ellos mismos tienen que ir a vender su proyecto por el marketplace que organizamos para conseguir votos. Eso es otra dinámica también, ¿no? No solo aprenden a programar, sino también a vender su proyecto. No, no, es que como decía, es que al final es que es un proyecto lleno de... Muy completo. Sí, muy completo, desde las habilidades técnicas, las habilidades soft y, bueno, y al final todo lo que se genera en torno a esa presentación del proyecto y la comunidad que se ha generado ese vínculo entre alumnos, profesores y nosotros. Precisamente sobre eso te quería preguntar, Begoña, Alberto, ¿cómo es la relación después, no? Es decir, eso es un proyecto que tiene un disparo, se hacen obviamente las ediciones anuales y demás, pero una vez que ya han pasado, digamos, pues un profesor con su clase, ¿no? Por la iniciativa, ¿cómo es la relación posterior con ellos? ¿Cómo es la dinámica de comunidad? ¿Cómo es la interacción posterior, no? Que tenéis que trabajar con ellos. Sí, en ese sentido, Retotech y la Fundación Endesa lo que buscan aquí son colegios autónomos y no dependientes. A veces hay iniciativas equivocadas que lo que buscan es agarrar y atrapar y Fundación Endesa aquí lo que busca es formar y decir, y ahora adelante vosotros. Entonces, en ese sentido, lo que hemos observado es que los profesores al final crean grupos entre ellos en los que a veces nos incluyen y a veces no, porque no es el objetivo que nos incluyan. Y entonces, autónomamente, se ve mucho en las redes sociales, siguen compartiendo lo que están haciendo, comparten contenidos, algunos han desarrollado hasta sus propias plataformas de contenido donde suben unidades didácticas que se ayudan unos a otros. Entonces, en ese sentido, hay una continuidad, pero no es una continuidad centralizada o coordinada desde Fundación Endesa y mucho menos desde BF Educación, sino que nosotros somos espectadores agradecidos y, obviamente, participantes en la medida que nos piden participar. Nos piden ayuda, ya sea porque quieran adquirir más material como porque asistan a formaciones que damos ulteriormente. Y lo también es muy importante destacar que en Retropech, de un año a otro, hay un porcentaje elevado de centros que repiten. O sea, la retención que hay, o más bien las plazas de repetidores se han llenado todos los años. Es decir, tenemos ya centros que llevan cinco años participando en Retropech. Siempre hay unas plazas para centros que han partido por primera vez para que haya rotación, para alcanzar el máximo número de centros posibles, pero hay un número no pequeño de centros que llevan ya cinco años y que prácticamente son de la casa, que son los primeros en promocionarlo por redes sociales, son los primeros que, a la hora de hacer formaciones, incluso nos ofrecen consejo, nos ayudan, nos cuentan su experiencia en el aula. Entonces, se retroalimente y se enriquece con la experiencia de profesores de años pasados. Y no es raro que en las formaciones a los centros nuevos invitemos a profesores de años anteriores para que ellos usen su experiencia. Porque al final, como digo, el profesor agradece mucho que se hable su idioma. Y luego, una cosa, antes he olvidado decirla, también va un poco en hilo con esto, una de las cosas que más también agradecen los profesores es que no es te doy una formación, nos vemos dentro de seis meses y me presentas tu proyecto. Te doy una formación y todos los meses nos reunimos desde Beco Educación, visitamos el centro educativo, nos cuentan qué es lo que han hecho y aquí cada profesor lo hace de un modo y el profesor que te recibe en su despacho y te cuenta sobre dificultades y a veces lo que te mete en el aula y dice, venga, niños y niñas, contadle a esta persona que ha venido de Reto Tech qué dificultades tenemos. Y a veces nos toca dar una clase y tenemos una clase y damos una clase respondiendo a las dudas de los alumnos. Entonces, el profesor agradece mucho esto también. No es, me das 10 kits, una impresora, una formación y nos vemos en seis meses. Esto es un proceso que hacemos juntos durante todo el año. O sea, son bastantes personas las que hay metidas en el proyecto de Fundación Endesa de Ecoeducación para conseguir este seguimiento. Cuando no olvidemos, este año son 200 colegios. Si visitamos a todos los colegios una vez al mes, son 200 visitas al mes. 200 visitas al mes, haciendo una cuenta rápida, son más de seis visitas al día. Más de seis visitas al día desde ahora hasta junio. Entonces, visitas que suelen durar aproximadamente 45 minutos cada una, pues os podéis imaginar la cantidad de dedicación que se está poniendo desde el proyecto en los colegios y en los alumnos. Dedicación, cariño, pasión, ganas y todo lo que está retornando. Me gusta mucho el concepto este de centros repetidores. Vamos a utilizar el concepto de repetidores. Los llamamos, como hace un par de años, lo de centros repetidores, no nos gustaba tanto, los llamamos centros de segunda participación. Eso es, ¿no? Cambiamos un poco el concepto porque estábamos viendo que tenía una connotación... Bueno, la que ha tenido típicamente, ¿no? La palabra repetir, ¿no? Dentro del entorno académico, ¿no? Y me gusta mucho también un poco esa dinámica de cocreación, retroalimentación dentro de todo este entorno. De todos estos años, ¿no? Begoña, Alberto, de nuevo, ¿no? Lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué cosas habéis aprendido como para poder seguir utilizando, trabajando en los próximos años? O incluso también, y os lanzo una pregunta más retadora, más difícil es, yo creo que este proyecto, ¿no? Y lo hablábamos un poquito antes, se ha sentado lo suficiente como para poder ser un gran ejemplo de una iniciativa que incluso pudiera ser, ¿verdad? Financiada, ¿no? Con más fondos, con más capacidad, incluso por alguno de los proyectos de reconstrucción, ¿no? De digitalización que están sucediendo ahora a lo largo del país, ¿no? Pero la primera, quizá, por centrar un poco la pregunta, lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué cosas cambiaríamos? Con honestidad. Hemos ido aprendiendo según hemos ido evolucionando. Hemos hecho muchos cambios a lo largo de cada una de las ediciones, tanto en la dinámica del proyecto como en la formación. Hemos ido, bueno, pues haciendo un poco prueba-error, como suele ser. De hecho, empezamos con un proyecto piloto de, yo creo que participaron en la primera edición, no sé si 10, 15 colegios, y así es como hemos ido, pues aprendiendo y creciendo, tanto de los colegios, como de los profesores, como de los alumnos, como de la propia organización del festival, y, por supuesto, de la relación tan estrecha también que tenemos con las consejerías, que son quienes nos van también dando, pues, feedback sobre cómo tenemos que orientar el proyecto, la formación, y la relación con los centros educativos, sin duda. O sea, es una parte fundamental. ¿Y cómo, qué, qué, bueno, aparte de todo lo que hemos aprendido, ¿a qué conclusión hemos llegado? Bueno, pues a una conclusión que, bueno, pues que, bueno, pues que al final la necesidad social estaba bien identificada en su momento, lo que nos ha permitido incidir en el sistema educativo para el fomento a las capacidades STEM y de la disminución de la brecha digital, y además hemos conseguido replicar este modelo. Con el contexto de COVID, y por no alargarme mucho tampoco con esto, bueno, pues la compañía Endes ha lanzado un plan de responsabilidad pública donde, entre otras líneas, ha habido una línea de actuación dedicada a la educación y el foco era precisamente disminuir también la brecha digital. Hemos replicado el modelo de Retotec y por un lado hemos donado equipos y tarjetas de conexión a 4.900 alumnos y por otro lado hemos impartido, bueno, estamos o vamos a empezar porque empezamos en enero con esa formación a profesores en habilidades digitales también de la mano de BQ. Con esto lo que digo, bueno, lo que creemos todos al final es que ese modelo efectivamente se ha consolidado y ha funcionado y esperemos que, como tú dices ya, en este contexto de crisis que lo que ha puesto de manifiesto es, existía de antes la brecha digital, pero bueno, con el confinamiento, la escuela virtual y las tasas de abandono, la tasa de abandono escolar en España, que es la más elevada de Europa, bueno, pues ahí sí que hemos encontrado desde luego otra necesidad donde hemos podido aportar desde la compañía, en este caso, de la mano de la fundación, o sea, un equipo conjunto para poder aportar a esa disminución de brecha digital. Qué bueno, qué bien. bueno, pues ahí estamos, ahí sabemos que hay unos fondos de recuperación europeos a través de otro proyecto en el que estamos implicados tanto la Fundación Endesa como ISDI y otras tantas empresas y fundaciones corporativas con muchísimo bagaje en la educación, que se llama La Alianza por la Educación en España, que aprovecho para mencionarla. Proyecto AZ, con un nombre tremendamente dinámico. Un nombre que nos define muy bien porque es tremendamente ejecutivo y tremendamente claro. Y lo que, bueno, una de las cosas que estamos, en las que estamos trabajando es precisamente en, bueno, pues intentar que podamos optar a esos fondos de recuperación europeos. Ojalá lo consiga. Muy bien. Alberto, también si quieres como último mensaje, o penúltimo, antes de las preguntas, ¿qué supone también para ti a nivel personal y una compañía como BQ pues esta apuesta que tenéis también apoyando a la Fundación Endesa en el proyecto RetoTec? A nivel personal o particular, profesional, si quieres, ¿qué supone para ti? Nosotros, el equipo, somos 40 personas dentro de educación. O sea, somos una empresita de 40 personas. Y obviamente, la posibilidad, cuando conocí a Begoña hace cinco años, fue un encuentro complicado porque tuve un golpe con el coche cuando iba de caminar a la reunión. Pero, y dudé, dudé si cancelar la reunión o ir. Entonces, el coche chocado y fue la reunión, gracias a Dios, eso fue bueno. Claro, la posibilidad es ir de la mano de una fundación como Fundación Endesa ha permitido desarrollar un proyecto y tener un impacto a nivel nacional en profesores y alumnos que obviamente nosotros como pequeña empresa de 40 personas jamás hubiéramos soñado tener. Entonces, iniciativas como esta para mí y para nosotros lo que nos permiten de algún modo es hacer realidad la razón por la que trabajamos en una empresa de educación que es educar. Entonces, claro, para nosotros Retotec es uno de los proyectos más agradecidos porque entra todo, entra en contacto con los profesores, entra en contacto con los alumnos, les vemos, les conocemos, vemos su progreso, se prolonga en el tiempo, no es una acción de un solo disparo sino que ya lleva cinco años, esperemos que muchos más. Es muy gratificante porque ese es el objetivo de Becoeducación, el objetivo de educación es ese y porque llegamos también a muchos centros que de otro modo ellos no podrían quizá permitirse hacer este tipo de proyectos. Son centros de toda escritología, público, privado, concertado, pero muchos de ellos agradecen la posibilidad de participar. Entonces, aquí yo creo que hay que agradecer enormemente a Fundación Endesa y a Begoña este tipo de iniciativas, obviamente agradecemos que cuenten con nosotros, si hubiese sido otra empresa el proyecto hubiera sido un éxito igualmente pero para nosotros es muy gratificante poder hacer esto porque es nuestra vocación genuina. Una empresa de educación imagino que es lo mismo en ISDI es algo más que una simple empresa porque no solo creamos un producto sino que creamos algo necesario de lo que nos sentimos íntimamente orgullosos. Estamos contribuyendo a la sociedad mucho más que haciendo un teléfono móvil o que muchísimo más. Entonces, ese toque especial que tenemos que tenemos las empresas de educación alianzas con fundaciones como Fundación Endesa son muy gratificantes porque nos permiten llegar mucho más allá de lo que quizá podríamos llegar por nosotros mismos. Me encanta cómo expresa Alberto este propósito trascendente. Digamos que lo que nos dedicamos afortunadamente a la educación y nos gusta y nos apasiona es un poco lo que nos da un poco la fuerza y la iluminación para nuestro día a día. Bien, tenemos una pregunta. Fernanda Estavillo nos dice ¿cómo capitalizan a los exalumnos que han pasado por el curso? ¿Han pensado en activar su conocimiento para que ayuden a contagiarlo? No sé si contagiarlo es la palabra, Fernanda, pero bueno, para difundirlo vamos a decir. Begoña, Alberto. ¿Qué le respondemos a Fernanda? Estamos utilizando los alumnos, antiguos alumnos. Sí que comentabais un poco con los profesores. Pues es una buena, la verdad que es un tema que no nos hemos no nos hemos planteado estructurar, pero probablemente sea una buena idea que creemos una comunidad de exalumnos de Retoteca. A día de hoy no la hemos creado, pero nos has dado una idea. Fernanda, ten cuidado que en este tipo de entornos, y lo conozco bien, quien tiene una idea tiene una propuesta, ¿no? De por qué no lo haces tú. Sí, yo. Vamos. Porque así como comentábamos antes, los profesores sabemos que tienen esta comunidad creada, los alumnos no, pero es una idea buenísima, la verdad. Yo además ya estoy visualizando el cierre dentro de unos años de alguna charla de este tipo, ¿no? Donde Alberto y todos tenemos un poco más mayores, pero quizá a lo mejor algunos de los chavales y chavalas que han programado y han aprendido a programar con Retotec estén participando en la programación de algún coche autónomo de tal forma que Alberto no necesite chocarse con nada para llegar a su futura reunión en la Fundación. En la Fundación tenemos cuatro empleados que participaron en Retotec hace cinco años. Pero vamos, esto es un titular ya, Alberto. Es un titular para moverlo en Twitter, o sea, ese es el tipo de dinámicas que hay que conseguir. Como digo, aquí se trata de hacer a la gente autónoma, no tenemos afán de acaparar, creo que eso es algo muy noble también de parte de Fundación Endesa, no busca aglutinar likes o seguidores, creo que eso es muy importante, pero más allá de lo que no conocemos, que es mucho más, mucho más de lo que conocemos, pero de lo que conocemos, puedo decir eso, cuatro personas que han participado en Retotec hace cinco años y es Federico García Lorca, Instituto Público de Alarrozas, ahora están trabajando con nosotros. Qué bueno, qué maravilla. Oye, pues Alberto, Begoña, yo creo que con ese mensaje nos quedamos, muchísimas gracias por ese ratito que habéis compartido con nosotros, yo creo que ha sido muy ilustrativo para todos, entendiendo mucho mejor el proyecto, el alcance, el impacto que está teniendo en el título, de hecho, de la sesión, eso, educación, insisto, de verdad, que es para mí clave, educación y formación para el empleo como eje de transformación social y bueno, pues os doy muchísimo las gracias, la enhorabuena de nuevo por el proyecto y bueno, si queréis despedir. Gracias a ti, Rodrigo y a todos los que os habéis conectado y si tenéis alguna pregunta adicional vamos a a vuestra disposición o a través de nuestros correos electrónicos o como queráis. O de LinkedIn o de Twitter o de donde queráis. Muy bien, si viene alguna pregunta más os la pasamos, os invitamos también a que os quedéis, Begoña y Alberto, un ratito más. Esta era la primera parte, como os decíamos, de nuevo, he visto que se ha conectado también alguna persona adicional, educación y formación para el empleo, ejes de transformación social. Ahora vamos a pasar en un ámbito totalmente diferente, estamos hablando dentro de los proyectos que ejecuta, que financia y que lidera la Fundación Endesa, un proyecto que si el primero que hablábamos de Retrotec atacaba sobre todo a la disfunción o falta de conocimiento y capacidad en dinámicas de tecnología, de STEM, de programación por parte de chavales y chavadas jóvenes. Ahora estamos hablando un poco del otro lado de la moneda, de esa otra cara. ¿Qué sucede cuando profesionales, hombres y mujeres tremendamente capacitados en su vida y en su transcurso y desarrollo profesional por circunstancias de la vida o de capacitación empresarial o coyuntural pues tienen que salir de sus compañías y afrontan un proceso de reinvención, de reinicio, de transición profesional. Estamos hablando de profesionales tremendamente válidos en torno a los 50 años aproximadamente donde para mí la tesis sobre este tipo de colectivos es que afrontan o afrontamos o afrontaremos yo también me incluyo dentro de esa franja de edad pues una nueva selectividad una nueva ilusión o una nueva oportunidad a partir de la cual volveremos a reconstruir un poco nuestro entorno y nuestra situación profesional sobre todo teniendo en cuenta que todo pinta a que bueno no sé a lo mejor el equipo de Retrotec lo arregla pero estaremos trabajando hasta los 70 75 años o más en el futuro así que también aquí además de dar las gracias Alberto y Begoña por vuestra participación anteriormente ya lo he dicho dar la bienvenida también a esta segunda parte a Gloria Juste directora de proyectos también de la Fundación Endesa y Fernanda Rodríguez que es digamos una sabia y ahora si queréis hablamos un poco lo que significa esto pero sobre todo Gloria quizá empezamos por ti cuéntanos un poco ¿qué sabia cómo se lanza cómo se inicia también un proyecto tremendamente relevante dentro de las dinámicas que tenemos que tenéis y me incluyo porque también colaboro mucho con el proyecto Sabia además del de Retrotec ¿en qué consiste Sabia? ¿y por qué tiene sentido Sabia para ayudar a la empleabilidad y a la reconversión profesional de perfiles en el año Muy bien pues muchas gracias Rodrigo a ver pues para nosotros hay un tema importantísimo tenemos un lema ¿vale? como fundación que es Iluminamos Talento y si lo que queremos es eso acompañar al talento darle luz darle voz bueno pues hace ya varios años porque lo cierto es que estuvimos un tiempo pre análisis investigación focus por abordar el tema pero si nos dimos cuenta claramente que había un grupo un grupo de gente cada vez más numeroso rondando casi el millón de personas que tenía muchísimo talento que lo había demostrado que había tenido la oportunidad de hacerlo durante mucho tiempo pero que sorprendentemente estaban obligándoles a pagarlo y entonces ahí surgió la necesidad de decir a ver esto está aquí esto es una necesidad social hay que darle respuesta hay que trabajarlo pero ¿qué hacemos? porque es verdad que son cifras muy preocupantes porque estamos hablando de gente de familias de personas que arrastran unas situaciones pues como toda persona que tiene mucho detrás no estamos hablando de unos números simples con lo cual bueno pues la forma de abordarlo que hay muchas y de hecho en nuestra etapa de análisis vimos más gente que estaba tratando de hacer cosas por dar visibilidad necesaria a este tipo de talento bueno pues dentro de esas opciones decidimos utilizar de ahí la mesa redonda de hoy que nos viene muy bien y de ahí por cierto acercarnos a ti desde el minuto uno el espacio digital tratar de dar respuesta a un número tan elevado de gente de una manera potente que pudiera de verdad acompañarles cuando lo necesitan pues bueno pues las herramientas digitales y el espacio online era lo que con mayor facilidad nos lo permitía y así es como nació en primer lugar la plataforma Sabia ¿no? ese espacio donde quiere ser ese punto de encuentro que de manera como digo online permita conocerse trabajarse las mejores herramientas recursos propuestas y demás pero también muy poco tiempo después comprendimos que como casi todo el modelo híbrido es donde puedes encontrar la mejor virtud así que desde el principio empezamos a trabajar también los espacios presenciales como lugares también de encuentro así que eso es lo que diría que para nosotros como Fundación Endesa lo que nos interpela es una necesidad social a la que creíamos que aunque muchos empezaban a trabajar en ello no se le estaba dando la suficiente entidad ni responsabilidad en buscarle respuestas y bueno pues como siempre trabajamos en la Fundación tratar de encontrar a los mejores socios que estén en el terreno que conozcan la mejor manera la situación y que nos puedan ayudar en ese trabajo de construir un folio en blanco que pudiera de verdad trabajar en esa respuesta y así es como conocimos a nuestros socios en el proyecto que les implicamos también y juntos trabajamos desde Merdía la Fundación Más Humana así que un proyecto de dos fundaciones sin ánimo de lucro no hay ningún tipo de acuerdo con ninguno de los colaboradores que aparecen en Sabia porque nosotros aquí como estamos trabajando de verdad es con el ánimo de poder acompañar a quienes necesitan ese apoyo a la hora de demostrar y de recuperar su talento que bueno además Gloria yo creo que destacas algo que también estábamos viendo en el caso anterior con Retotec que es la colaboración siempre desde la Fundación Endesa entendéis y yo creo que es la mejor manera que para trabajar ese tipo de proyectos y tener un alcance mayor la mejor forma de hacerlo es colaborar co-crear y conjuntamente con otras instituciones asociaciones poder llevar a cabo lo mejor posible cada una de estas iniciativas Gloria veníamos antes también de hablar con Begoña datos yo creo que siempre además es representativo es relevante mostrar datos y contar un poco qué impacto habéis logrado con el proyecto Sabia durante todo este tiempo que habéis desarrollado esta iniciativa que la seguís desarrollando y la vais a seguir desarrollando en el futuro ¿cuáles son los datos que nos puedas compartir? Pues mira una cosa antes de entrar en algunos datos concretos que me parece muy relevante lo que has preguntado es efectivamente que nosotros trabajamos siempre de la mano de alguien porque creemos en esas alianzas tan fuertes que de verdad te permiten lograr los objetivos que nos marcamos porque nosotros no podemos ser expertos en todo de hecho no lo somos pero además Fundación Más Humana y nosotros lo que siempre supimos también desde el primer día es que Sabia tenía que ser una plataforma muy viva tiene que ser la mucha tiene que ser eso un espacio una pecera un espejo que recoja las iniciativas de que como te digo ya había gente trabajando en ello con los que colaboramos codo con codo ahora en nuestro día a día y les invitamos desde el primer vamos desde el principio para estar con nosotros para contar qué es lo que ellos hacen para aportar valor en sus áreas si son iniciativas de emprendimiento si son de empleo si son de formación así que te diría que ese ha sido probablemente el mayor éxito que tiene Sabia es todo lo que aglutina Sabia porque hay mucha gente muy valiosa principalmente nuestros sabios a los que cariñosamente llamamos sabios nuestros profesionales simios pero también todos aquellos que han volcado información recursos propuestas dentro de nuestra plataforma también para hacerlos de manera presencial y eso es lo que nos permite así que empezaría por ese dato actualmente hemos firmado 160 acuerdos de colaboración con organizaciones de todo tipo de perfil organizaciones sociales organizaciones de empleo de emprendimiento instituciones académicas como es el caso de ISDI y de muchos otros que permitan pues seguir aportando valor en esta fase de talento en la que se encuentran nuestros queridos sabios así que ellos son vamos base fundamental y su suma es lo que hace que Sabia tenga su valor pero ¿cuál es otro dato fundamental? los propios profesionales son de lo que más vale dentro de Sabia es pues eso las experiencias ahora vamos a conocer el caso concreto de Fernanda pero os diré que estamos rozando los 30.000 usuarios registrados en la plataforma que insisto no es un dato no es solo un número estamos hablando de historias reales muy importantes y verdaderamente necesarias otro dato que también nos parece importante también hemos pasado el número de las 400 empresas que se han adherido a Sabia que se han adherido a nuestro manifiesto que dan un paso al frente y reconocen que hay que hacer algo por la diversidad generacional y que es importante trabajar de una manera diferente más datos la repercusión y el impacto que tengan que desde luego no son para Sabia son para que este cambio de mentalidad y este cambio de cultura llegue donde tiene que llegar y se puedan tomar las medidas necesarias de cambio que tanto necesitamos así que trabajamos de la mejor manera posible lo intentamos el alcance en redes sociales hemos pasado el millón y medio de alcance en redes sociales solo en este año 2020 800 impactos en medios de comunicación bueno en fin toda la realidad de lo que mueve sobre todo las redes sociales porque Rodrigo tú eres un buen testigo de ello hay que romper el mito de que el senior no se maneja bien nosotros cada vez que organizamos algo pedimos amplificación y es impresionante la capacidad y las ganas y la fuerza con lo que lo hacen así que tiramos de ellos con mucha importancia entonces más datos que te diría de esto son como un poco el ecosistema de Sabia de que es lo que lo monta pero por nuestra parte necesitamos estar siempre y constantemente ofreciéndoles recursos y propuestas con ese objetivo tan claro que tenemos de mantener la actualización del Sabio desde el primer segundo en el que se queda en desempleo por la circunstancia que sea una de las cosas que repetimos con mucha frecuencia son las formaciones formaciones gratuitas que hacemos gracias a nuestros colaboradores y que actualmente estamos haciendo de manera semanal en mitad del confinamiento lo hacíamos dos o tres a la semana pero ahora bueno pues hemos vuelto bueno conclusión este año hemos pasado las 40 formaciones y mantenemos también la actualización de datos de informes de propuestas para que se vea qué está ocurriendo tanto aquí como fuera de España y bueno pues recientemente hemos terminado de contar más de 140 contenidos nuevos de informes de actualización para que todos sigamos aprendiendo de lo que ocurre en Sabio no sigo más datos pero bueno te diría un montón de cosas que para nosotros son como nos mirimos para saber que estamos consiguiendo aportar lo que con tanta intensidad reclaman nuestros profesionales sí como tú bien dices los datos son los datos y uno más uno obviamente siempre son dos pero detrás de cada dato y de esos 30.000 sabios pues obviamente hay historias personales hay dinámicas concretas y hay situaciones que merece la pena describir luego sí que volvemos contigo Gloria para que nos describas un poquito el camino sabia como parte de apoyo dentro de ese proceso que habéis definido y ahora me gustaría hablar con Fernanda Fernanda Rodríguez García digamos que es una de estas sabias y permíteme que te haga una pequeña introducción digamos que cuando estamos preparando un poco la sesión ¿verdad? Fernanda hablábamos de emprendedora senior y en el año 2020 digamos que has sido capaz de integrar sobre ella misma la situación paradójica de ah senior sí ah emprendes sí ah ¿y cuándo emprendes? no en el año de en el año del COVID ¿no? cuéntanos primero cómo te has embarcado en esta aventura segundo como Sabia te ha apoyado en esta iniciativa y luego ya tercero te pregunto un poco en qué consiste tu proyecto que además como veis como gran emprendedora con su fondo de pantalla con su proyecto Frimi por supuesto en qué consiste pero sobre todo empieza a describirnos ¿no? un poco cómo te has embarcado en esta aventura bueno pues nada primero muchas gracias por la invitación bueno yo básicamente como has comentado tú yo he hecho toda mi carrera dentro de la multinacional americana además como directora de marketing en los últimos años incluso como responsabilidad en países del del sur de Europa y en el 2015 mi puesto se trasladaba a París decidí que era el momento de cambiar mi trayectoria y de emprender y de probar algo nuevo como freelance empecé con trabajos de consultoría y a raíz de conocer al equipo de Sabia y de estar en contacto con ellos a través de algunas formaciones networking bueno surgió la el contacto con Tequity otra de las empresas que colabora con Sabia y a raíz de esto surgió el emprendimiento de Frimi estuvimos en varios trabajando en varios proyectos valorando varios proyectos hasta que se hizo una se hizo realidad ya el proyecto de Frimi y como dices tú para mí representa realmente una gran oportunidad no solo como dices tú emprendimiento en el año 2020 sino también emprendimiento tecnológico en el año 2020 que es algo que me apetecía mucho y bueno que creo que es una gran oportunidad para mí pero básicamente de la mano de Sabia tuve la oportunidad de conocer a mucha gente muy capaz muchos profesionales con grandes talentos veniendo de empresas muy potentes y que algunos se han convertido realmente en amigos a lo largo de estos años amigos apoyo en ese camino también comentábamos un poco que ese tránsito que un señor necesita digamos por describirlo y corrígeme aquí si me equivoco en la crudeza pero tú has dado un poco los titulares por muchos años en la multinacional tú puestos detrás de la Francia evidentemente tú no podría ser maravilloso porque cada uno quiere y puede trabajar donde le apetece pero digamos que en algún caso podéis sentir a lo mejor esa soledad de cómo uno está trabajando en un entorno corporativo normalmente además digamos suele ser ligado a buen salario buen reconocimiento antes despacho ahora creo que no por los temas de la nueva forma de trabajo antes coche ahora parece que sí o no o a lo mejor es sostenibilidad y coche eléctrico pero digamos que estás en un entorno tremendamente cómodo reconocido y el día después de esa salida es como una situación en la cual dices bueno pues llevo 20, 25, 30 años en un entorno corporativo y no digo los lunes al sol pero digamos un poco en una situación totalmente indefinida háblanos también un poquito de cómo ese camino se había además de la formación que nos ha comentado Gloria del networking y demás un poco también cómo has visto tú ese apoyo sobre todo más emocional o más de ayuda de esa mano amiga porque a mí también me gusta un poquito humanizar ese tipo de situaciones las cuales no son solo instituciones las que hacen cosas para personas sino que luego hay personas que hacen cosas y colaboran y tienen amistad con personas como tú cómo viviste un poco ese proceso más humano efectivamente uno viene de un entorno muy cómodo es tu zona de confort llevas toda la vida en ese tipo de empresas a nivel corporativo y de repente uno decide en este caso fue una decisión personal me podría haber ido a París yo no lo decidí yo decidí que no me quería cambiar en este momento de país y es una decisión pero que además eso implica precisamente porque es tu decisión personal también implica una responsabilidad y asumir las consecuencias como bien dices tú bueno pues es un cambio bastante radical pero a lo largo de todos estos años y sobre todo al principio yo creo que he escuchado muchos comentarios de la gente que ha pasado por todo esto algunos de ellos se me han quedado muy grabados y me lo suelo repetir uno de ellos es que uno no se reinventa si no se desprende de su pasado de las cosas que no pesan o sea que no nos aportan otro de los temas importantes y lo uno a esto último que acabo de decir es que uno de repente empieza a ser reconocido por lo que es y por lo que sabe y no por lo que hace es decir en el mundo corporativo además al final uno es el director de marketing de un sitio llevas la responsabilidad de un equipo determinado y a ti bueno te reconocen o te pagan por decir algo por lo que estás haciendo por un proyecto aquí cuando uno está ya volando solo uno es lo que es y aporta y trae todo el background de toda una carrera de una experiencia que pone encima de la mesa al servicio de un equipo nuevo y de un proyecto nuevo es totalmente diferente el enfoque es verdad que uno no se desprende rápidamente de lo que dices tú el mundo corporativo un gran despacho un coche de empresa pues al final siempre eso te va pesando me dices sí, sí tengo esto que me aporta mucho pero dejo de tenerlo otro de repente te das cuenta que mira yo trabajo en co-working he trabajado en cafeterías en Starbucks y además le he cogido mucho el gusto a trabajar fuera a trabajar en co-working a trabajar con gente que no conocía y que de repente tengo la oportunidad de conocer que tiene unas fortalezas muy diferentes a las mías y que me aporta constantemente nuevos conocimientos ¿no? Sabia es una plataforma que te abre las puertas a replantearte todos esos beneficios de la nueva situación no quedarte anclado en bueno ya pero es que yo antes tenía la cesta de navidad o yo antes tenía la comida de navidad yo llevo cinco años celebrando la comida de navidad con amigos que están como yo como freelance y no cambia nada directamente no cambia nada simplemente te reúnes te veras el fin de año cómo te ha ido qué proyectos tienes igual pero entre amigos y todos estamos bueno como freelance incluso mucho mejor porque no criticas a tu jefe no no la comida de navidad la que oye vamos a ya no porque ya tu jefe eres tú con lo cual lo bueno que además en esas comidas terminas aprendiendo de otros que han pasado el año que a lo mejor algunos no les besen más que dos veces al año han seguido con su carrera con su proyecto y una vez al año te reúnes bueno ya este año me ha pasado esto me he implicado en otro he hecho un curso no sé qué y vas haciendo cosas o sea te van aportando o sea yo sinceramente creo que he salido de la zona de confort y ha ampliado mi zona de confort es decir ahora estoy cómoda es verdad me gusta me gusta perdón que te interrumpa ahí Fernanda me gusta esa frase he ampliado mi zona de confort siempre pensamos que hay que salir de la zona de confort para meterse a otra no 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 es la típica de los mapas esos de coaching donde el aprendizaje está fuera de la zona de confort pero tú dices que la amplías con lo cual ya empiezas a sentirte cómoda en situaciones cada vez más distintas más amplias yo me siento cómoda en la que estaba antes seguramente mañana y bueno de hecho tengo proyectos he tenido consultorías y temas con gente que está en ese mundo corporativo yo lo sigo reconociendo y me sigo sintiendo cómoda pero es que ahora me siento muy cómoda en el mundo del emprendimiento en el mundo de la startup que antes para mí representaba una zona fuera de mi control o de mi conocimiento al final hay que ver eso hay que ver el lado positivo de todo esto que bueno Fernanda me gustaría Gloria si te apetece vamos a describir un poquito las cinco letras de Xavia y cómo atesoran el camino que ha vivido Fernanda por describir un poco ya hemos visto los oyentes que nos están escuchando un poco el punto de partida de Fernanda y cómo Xavia cuéntanos Gloria ha ido ayudando con esa S esa A esa V la I y la A para ayudar en ese camino la verdad es que esto fue un proceso en esa etapa de ideación que os comentaba antes súper interesante porque al final lo que nos ayudó es conocer a la gente conocer su situación y un poco detectar cuáles eran los puntos comunes a los que se enfrentaban y las realidades que eran bastante generales todos los profesionales cuando pues con los cambios los que como contaba la Fernanda se encuentran así de una manera prematura la mayoría de las veces no deseada pues todos coincidían en sentirse muy solos con desmotivación con un poco de incertidumbre por el futuro falta de conocimiento de qué es lo que está pasando hoy estamos hablando de gente que a lo mejor lleva mucho tiempo en la misma empresa y se acaba de dar cuenta que el tópico de yo nazco crezco reproduzco y muero en la misma ya no existe y entonces bueno pues nunca se habían enfrentado a esta situación así que con ese ánimo de dar respuesta a la motivación el sentirse acompañados y demás diseñamos las cinco letras de Sabia la S de Serenidad la A de Autodiagnóstico V de Visión I de Impacto y A de Alianza de Comunidad así que ese es el itinerario al que les invitamos siempre a hacer hay que intentar dedicarle un poco de tiempo no es una cosa demasiado fácil porque es verdad que merece la pena porque en cada letra están colgados todos esos acuerdos recursos propuestas que os decía que nuestros colaboradores ofrecen a los profesionales en la S es un poco la etapa de mirar y enfrentarse por supuesto con serenidad al nuevo reto al que te enfrentas a esa zona de confort que se amplía pues a ver cómo afrontarla entonces ahí hay recursos desde el punto de vista jurídico cómo capitalizar el paro en caso de que quieras emprender desde el punto de vista más interno más profundo propuestas de coaching de cómo hacerte un análisis y demás a cómo enfrentarte bueno un poco de repaso de sereno de lo que has hecho y a lo que te enfrentas en la A de autodiagnóstico hay una serie de herramientas para conocerte mejor para evaluarte para analizarte ver dónde están tus gaps dónde puedes mejorar qué te puedes complementar y de ahí pasas a la V que con la visión de ese diagnóstico que te has hecho y has trabajado bueno pues empiezas a conocer todas las ofertas principalmente de formación y de acompañamiento que nuestros colaboradores han depositado en Xavia cursos de todo tipo online gratuitos de pago cortos largos blended o sea creo que hay de verdad infinitas ofertas mucho en el entorno digital que bien conoces pero muchas otras para especialización especialmente hemos puesto mucho peso también en nuevas formas de trabajar que se han creado porque son pues profesiones nuevas como puede ser no sé el analista de protección de protector de datos como puede ser el analista individual la gente de protección de datos perdón o sea hay bastantes iniciativas que nos hemos dado cuenta la mediación bueno que han surgido como con bastante actualidad y después llegamos al impacto que esto es lo que todos necesitan y a lo que más exigencia tenemos para darles respuesta que es el empleo o el emprendimiento o otras formas de colaboración por cuenta ajena por internet management ahí también tenemos muchos acuerdos con plataformas de empleo que esos sí son expertos de verdad en acompañar en el empleo y son plataformas de ese tipo como está Randstack InfoEmpleo InfoJob Jovan Talent bueno todas y después mucho emprendimiento también porque es una de las cosas que hemos aprendido a este tiempo el emprendimiento como ahora nos ha explicado como yo en Fernanda no solo es un plan B no es porque yo lo he intentado sino muchas veces es una primera opción y de las más valiosas porque estamos hablando de gente que tiene un recorrido muy valioso que a la hora de iniciar un proyecto nuevo va a tener muchas herramientas mucha experiencia muchas veces se ha caído muchas veces se ha vuelto a levantar con lo cual tiene de verdad una capacidad para emprender especialmente llamativa y a la que hay que hay que escuchar claramente de hecho nosotros hemos convocado por segunda edición por una productora la productora de la película Abuelos que si alguien no la ha visto le animo a que la vea Emprendidia porque es buenísima y con ellos ya el año pasado lanzamos los premios Más 50 Emprende solo dirigido a emprendedores por encima de esta generación y es impresionante verdad las ideas las propuestas la creatividad con la que nos trabajan así que este año la segunda edición acabamos de recibirlas estamos en la primera preselección y el 12 de enero será la gran final y realmente nos hacen aprender mucho y nos demuestran como efectivamente el emprendimiento es clave en esta generación y ya para terminar el recorrido la de alianza la comunidad fundamental nosotros hemos diseñado ahora un proyecto que se llama Sabia Alumni que es de sabios y para sabios de verdad darnos cuenta que quien más tiene que aportar a un sabio es otro sabio porque nunca se sabe dónde está esa suma de valores esa suma de esfuerzo y dónde puede salir la nueva iniciativa profesional así que creamos espacios reducidos entre ellos para que se conozcan con más facilidad y les invitamos a participar Sabia Alumni y ahí es una de las formas tan claras con las que trabajamos la alianza de esa última A que recorre la palabra Sabia Qué bueno Gloria además lo comentaba Fernanda antes también un poco esas dinámicas de relación de amistad entre las propias personas y el colectivo de Sabia digamos también que la película yo que la he visto y tuve la ocasión de participar y de ver el estreno uno ve la película el título no corresponde luego a la propia temática lo que pasa es que es una película maravillosa precisamente para contar un poco o ilustrar el caso de Fernanda Fernanda cuéntanos un poco Yo no soy abuela No, no, no no he dicho eso por eso he dicho que el título quiero vincular un tema con otro pero el título lo hablamos mucho Fernanda con los productores pero es que no va por ahí va en el término de luchar contra lo que creen que es los abuelos profesionales que no Si no habla la película digo en general Ya, ya total, total Vale, vale Fernanda cuéntanos tu proyecto Frimi haznos tu elevator pitch en qué consiste Vamos a ver Bueno, Frimi es un proyecto que está enfocado en dar libertad al autónomo y también a la gestoría en cuanto a la gestión de tickets y facturas Nosotros identificamos que para el autónomo y aquí yo como autónoma llevo cinco años haciéndolo y gente que está dentro del proyecto también digamos que somos target puntual sabemos que cuando llega a final de trimestre nos toca recoger todos los tickets que tenemos perdidos por allí para llevarlo normalmente o en un sobre en una bolsa lamentablemente mucha gente todavía lo hace así o escanearlo con mejor de los casos y enviárselo a gestoría El dolor del autónomo en este caso es que tiene que estar recogiendo recopilando tickets y encima nunca tiene posibilidad de hacer un seguimiento de sus facturas y de lo que le va a tocar el IVA que cuando te llama el gestor dices bueno pues me va a tocar pagar X ¿no? Lo que nosotros hemos planteado es dos productos una aplicación móvil que se llama Frimi.es que te la puedes descargar desde desde Apple o desde Apple Store o bien desde desde Google y lo que te permite de forma gratuita es hacer una foto de los tickets y facturas que tengas a lo largo de todo el trimestre si indicas el nombre de tu gestoría los datos de tu gestoría se envían automáticamente cada vez que tú lo haces la foto a tu gestoría y evitas tener que recopilar toda la información a final de mes pero además tienes acceso a tus informes y puedes ir viendo día a día cómo vas en cuántos gastos en cuántos ingresos y te hace un cálculo aproximado de lo que te va a tocar el pagar esa es un poco la parte de pagar de IVA esa es la parte para el autónomo y repito es gratis es un servicio es un beneficio que está que el autónomo en este momento no puede tener a mano sin estar pagando lamentablemente por otro lado la gestoría nosotros quisimos enfocarnos en este sector porque al final también es un sector de autónomos cuando uno habla de la gestoría no se da cuenta de que en España tenemos unas 68.000 gestorías de las cuales aproximadamente más del 80% casi el 85% son de 0 a 2 empleados estamos hablando de un autónomo básicamente que en este momento además nadie los menciona nadie habla de ellos pero además de todos los problemas que tienen sus propios autónomos ellos mismos están sufriendo la baja de algunos clientes porque ya han cerrado su negocio es decir es un sector que se tiene que digitalizar y que tenemos que darles pie a mejorar su servicio y bueno es un RP mediante el cual ellos pueden acceder de forma en un dashboard privado a la nube directamente a los tickets y facturas que van subiendo sus autónomos pueden revisarlo es en tiempo real por tanto no tienen que esperar a final de trimestre pueden revisar las facturas los tickets contabilizarlos directamente y a final de trimestre los pueden exportar a su sistema de contabilidad habitual es decir Freemy no compite con nada que hay en este momento en el mercado sino que complementa la digitalización del servicio digamos de digitalización de sus clientes ¿no? de cómo llevan la gestión de sus clientes autónomos y bueno muy bien hemos lanzado hace dos meses la parte de autónomos y acabamos de lanzar la semana pasada la parte de gestorías con mucho interés algunas gestorías ya se han dado de alta para probar tienen un mes gratis de prueba y autónomos tenemos más de 400 descargas con aproximadamente un 10% de registros o sea que más de casi 50 autónomos ya lo están utilizando como veis todos verdad Fernanda el servicio es espectacular yo he tenido la ocasión también de analizar y de probar la aplicación y resuelve un problema clave yo creo que además es la base del buen emprendimiento que es no tener en la cabeza una idea que uno piensa que es maravillosa sino realmente observar ejecutar y ejecutar una solución a un problema tremendamente real y tremendamente relevante y de nuevo además Fernanda lo haces a través de el desarrollo de una solución digital que es la que permite mejorar digamos esas eficiencias en la cadena de valor y además también tener claro dónde vas a monetizar tu propio modelo de negocio oye Fernanda por aquí en el chat te felicita Enard dice felicidades a Fernanda por su valentía su visión sus ganas y su optimismo vamos si queréis con alguna pregunta también para Gloria para Fernanda de alguno de los asistentes a la sesión sobre bueno pues el proceso de emprendimiento de Fernanda el propio Camino Sabia o los proyectos también que está llevando la Fundación Endesa con respecto a este target concreto de seniors de empleabilidad y de mejora de capacidades formativas si tenéis algo yo fíjate Rodrigo mientras si a ver si surge o no mientras tanto siguiendo un poco con la idea de emprendimiento que además en el caso de Fernanda me hace especial ilusión que naciera de esos grupos que hacíamos que eso es fundamental hacerlo presencial pero creo que vamos a tener que lanzarnos ya a lo digital porque llevamos varios meses sin hacerlos esos grupos donde os juntabais profesionales muy muy valiosos cada uno de un sector totalmente diferente y se hace esa apuesta en común surgen ideas algunos tienen un buen recorrido pero no tienen ninguna idea otros al revés entonces esa fusión de ese network es fundamental y realmente es una de verdad es un orgullo para Sabia que una emprendedora como Fernanda haya salido adelante pero fuerte que una cosa que quería decir es que no lo hemos hecho justo en esas secciones pero el resto de todos los eventos formaciones iniciativas de Sabia Twin Sabia Alumni que hacíamos de manera presencial incluso nos hemos reconvertido ahora en estos tiempos de COVID y yo lo quería compartir porque es que es increíble de verdad la capacidad las sesiones de formación las conexiones que se cambian de salas que participan que comparten que no comparten que hacen o sea que me parece que cuando todavía a veces ahora que acabamos de hacer el evento anual de Sabia la semana pasada que ha sido también de manera virtual y nos preguntaban mucho oye pero tenéis el público sabio se gestiona bien en este digo pero por Dios podéis dejar de romper vamos a romper ya esa especie de estereotipo ridículo estamos hablando de 50, 55, 60 que llevan trabajando con herramientas desde hace muchísimo tiempo y si algo tiene la evolución de los años es que los he amplificado muchísimo todo es bastante más fácil ahora que lo que muchos de ellos utilizaban para poder conectar para comunicarse y para cualquier otra cosa con lo cual la capacidad de aprendizaje es infinita y su capacidad de adaptación nos la están demostrando entonces bueno quería decir eso que el COVID ha traído cosas muy duras especialmente en temas de salud y otras económicas pero es verdad que ha sacado a la luz algunas iniciativas y que la necesidad de estos profesionales simios de volver a iluminarlos y darles voz se ha notado muchísimo porque han sido muy importantes en muchos sectores y también en el digital que lo han demostrado clarísimamente que bueno Gloria además yo creo que también tu comentario es tremendamente pertinente sobre todo porque pensamos que la gente joven nuevas generaciones tienen el chip digital ya de serie cosa que no es verdad y que las generaciones digamos actuales o seniors como comentábamos con Sabia tienen digamos una discapacidad digital no me gusta decirlo así pero bueno por entendernos rápidamente que tampoco es cierta con lo cual yo creo que estamos en situaciones a las que por primera vez la historia de la humanidad y a mí me gusta también decirlo así de esta manera jóvenes y más mayores estamos en una situación de incertidumbre total que nos obliga a redefinir rediseñar nuestro futuro nuestra formación nuestro empleo y todo prácticamente lo que hacemos muy bien hoy pues para terminar y también para ser precisos con el tiempo que nos habían dado que pensábamos de hecho a priori que no íbamos a completarlo ni a llenarlo y yo creo que la discusión y la conversación que hemos tenido y la aportación de todos ha sido tremendamente interesante pues en vuestro caso también Fernanda Gloria Gloria y Fernanda muchísimas gracias por este ratito que habéis compartido con nosotros con la pasión y las ganas también con la que habéis presentado el proyecto Sabia primero Gloria Fernanda también tu proceso y tu proyecto de emprendimiento Frimi que creo que que ha sumado unas 35 40 descargas más en menos de también para el proyecto así que muchísimas gracias de verdad a las dos gracias a ti Rodrigo que nos has moderado y nos has llevado en volandas en volandas se ha hecho corto y todo Rodrigo gracias gracias a vosotras muy bien pues en volandas seguimos y ya terminamos de nuevo recuerdo gracias por asistir a esta sesión educación y formación para el empleo insisto de nuevo como ejes de transformación social en el foro Demos el foro de fundaciones y sociedad civil año 2020 en un año tremendamente relevante y complicado en el cual pues iniciativas como estas son muy necesarias hemos hablado en este ratito de dos proyectos concretos Retrotec y Sabia liderados y sobre todo apasionadamente dirigidos por la fundación Endesa Retrotec por recuerdo formación en STEM en nuevas tecnologías para jóvenes han estado con nosotros Begoña y Alberto representando el proyecto y en el caso de Sabia acompañamiento también formación para colectivos senior hemos tenido a Gloria y a Fernanda también que ya nos han acompañado y nos han permitido conocer de primera mano ambos proyectos de manera muy precisa sobre todo también muy ilusionante y esperemos también que haya sido inspiradoras para todos vosotros así que por nuestra parte yo creo que poquito más nos despedimos de la sesión de nuevo agradeciendo vuestra asistencia vuestra participación también al equipo de soporte que ha hecho posible toda esta toda esta sesión y nos comenta Laura por aquí ¿no? que seguimos en forodemos.com también participando y aportando ideas y esperemos también que nos veamos muy pronto por mi parte se despide Rodrigo Miranda director general de ISDI también un apasionado colaborador de la fundación Endesa en todos los proyectos que hace y que ejecuta muchísimas gracias para todos y nada yo creo que nos vamos gracias Rodrigo gracias Rodrigo gracias a todos gracias